Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Norberto Gaona y yo soy el director de la revista CIO México y les doy la más cordial bienvenida a esta charla sobre almacenamiento convergente y para eso tengo a dos invitados muy especiales el día de hoy. A mi derecha me acompaña Algenio Marín, él es director de la unidad de negocios de almacenamiento de Hewlett Packard México y a mi izquierda Carlos Díaz, ¿qué tal? Él es también director de la unidad de negocios de almacenamiento de HP Latinoamérica. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y bueno, Alejandro, actualmente las empresas medianas se enfrentan desafíos muy importantes en lo que se refiere a virtualización, al crecimiento de la nube, al crecimiento de la información que es muy grande la que se está generando allá afuera, ¿cómo se puede ayudar a las empresas a superar estos desafíos y a algún tiempo obtener valor y generar conocimiento de ellos? Perfecto. Déjame platicarte que antes veíamos la complejidad en las infraestructuras de TI solo en los clientes muy grandes, pero esta complejidad poco a poco ha ido llegando también hacia las empresas medianas de las empresas que quieren. ¿Qué quiere decir esto? Que ha empezado a abundar más y más servidores, más sistemas operativos, más sistemas de almacenamiento, componentes de redes, etc. Todo esto genera que haya muchos puntos, muchos puntos que hay que administrar, hay que controlar, hay que renovar, hay que mantener, soportar, etc. Y también nos lleva a tener muchos proveedores, muchos proveedores de esa tecnología que hacen que tengas tú que tener también una administración de esos proveedores. Entonces, todo esto poco a poco ha ido llegando también a las empresas medianas y a las empresas pequeñas. De ahí vienen todos los temas de virtualización para simplificar todos los estornos, etc. Bajo toda esa necesidad y todo este contexto, HP acudió un término que le llamó infraestructura convergente, que es un término que hoy día utilizan muchos de nuestros competidores. Pero básicamente a lo que se refiere es a tratar de reducir la cantidad de todos estos componentes, a hacer mucho más simples las infraestructuras. De manera tal que HP, con esa visión, se ha ido preocupando por tener más y más de estos componentes alineados en una sola infraestructura, administrada desde un punto central, de manera tal que sea mucho más fácil todo tu contacto con proveedores, tu soporte, y realmente estés alineado en infraestructuras con mucho menos componentes y con una administración mucho más simple. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos apuntando y todas nuestras soluciones están bajo este paraguas, que tiene que ver con infraestructura convergente, muy muy enfocada en la simplicidad, en la flexibilidad, en mejores retornos de inversión y, sobre todo, menores costos totales de propiedad. Muy bien. En cuanto al almacenamiento, me parece que también tienen algo muy nuevo que es el almacenamiento convergente. Incluso lo han considerado como uno de los principales lanzamientos y la nueva era de... Efectivamente. Mira, Norberto, yo creo que es una excelente novedad, una introducción que está haciendo HP. Incorporar este concepto de almacenamiento convergente. Almacenamiento convergente, concretamente, lo que implica es que el hardware, la plataforma sobre la que está armado, es común a varios equipos y la forma de administrarlo es lo que le da la funcionalidad organizada y la inteligencia y, sobre todo, la homogeneidad, el formato de gerenciamiento o de administración completamente homogéneo a través de toda la plataforma. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos a través del almacenamiento convergente al tener una estandarización del hardware, es simplificar el ciclo de vida del almacenamiento. Todos nuestros... toda la audiencia de este programa conoce lo que es el desafío, conoce el almacenamiento, no es algo que sea nuevo, pero ¿qué es lo distinto? Es la velocidad del cambio y el crecimiento exponencial que tiene la demanda del almacenamiento, lo cual genera desafíos de administración y de ciclo de vida que implican migrar información de una raíz a otro con mayor frecuencia por cuestiones de performance o del simple ciclo de vida, o de crecimientos imprevistos que van más allá de la capacidad de un dispositivo que hemos comprado a lo mejor el año pasado y no teníamos presente realmente el crecimiento que nos ocurrió. Entonces, el almacenamiento convergente lo que nos trae, además de la facilidad de administración, es la flexibilidad operativa. Como el hardware está estandarizado, la flexibilidad con la que yo puedo crecer más allá de los límites de un equipo al trabajar en federación, por ejemplo, nos permite eliminar todas las barreras que existían en el pasado de tener que definir, yo voy a comprar este país y me voy a tener que alcanzar para todo lo que haga y tenga previsto o no tenga previsto en los próximos cinco años. Yo creo que esto es una excelente noticia para todos los usuarios de almacenamiento y para toda tu audiencia, que hoy en día tienen la posibilidad de empezar con un equipo del tamaño del proyecto que tienen a su alcance, con la libertad de saber que el día de mañana no importa el tamaño del proyecto que puedan tener, se resultan adquiridos por una empresa mayor y todo pasa a tomar un tamaño mucho más grande que lo que el IT estaba preparado para soportar. Si se puede migrar online a través de federación y PR Motion y mantener todo en funcionamiento sin tener que hacer el sacrificio inicial de pensar en una infraestructura como para la NASA, por las dudas. ¿No es cierto? Así es. Y es algo que, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento le han funcionado. Exacto, exacto. Esa es una de las razones y la otra es que yo creo que vale la pena para tu audiencia, Norberto, en este momento hacer un pequeño pantallazo histórico. El almacenamiento legado, y HP sabe mucho de almacenamiento legado porque tenemos en nuestro portafolio hoy en día almacenamiento legado, todo este almacenamiento ha sido diseñado entre 15 y 20 años atrás. Hace 15 o 20 años atrás los desafíos de tecnología no eran como los de hoy en día. Uno de los desafíos principales que teníamos era velocidad transaccional y alta disponibilidad para que ese equipo estuviera permanentemente, siempre en forma disponible. Hoy en día el mundo de la virtualización, la internet, han hecho que estos requerimientos no sean suficientes. Sigue haciendo falta altísima velocidad transaccional, altísima disponibilidad, pero también tenemos que ser capaces con la misma infraestructura de poder hacer un streaming de un video, de almacenar información de bases de datos no estructuradas como puede ser un correo, documentos, imágenes, escenología, todo eso no eran demandas del almacenamiento legado cuando fue diseñado. Entonces hoy en día, Norberto, la importancia fundamental para la audiencia es que este sistema ha sido diseñado para las necesidades de almacenamiento de hoy en día. No tiene software adicional que le causa más trabajo a las controladoras de ese equipo, y entonces para poder entregarme funcionalidad moderna, ese equipo tiene una penalidad de performance, que es lo que suele pasar con muchos de los almacenamientos legados que hoy en día se siguen ofreciendo en el mercado. Alejandro, ¿sobre qué plataformas se basa en el almacenamiento convergente de HP? Pasado un poco en lo que nos acaba de comentar Carlos, HP sigue con muchos sistemas de almacenamiento, todavía de nuestro almacenamiento tradicional. Sin embargo, en los últimos tres años nuestra infraestructura de almacenamiento evolucionó totalmente, de manera tal que venimos trabajando muy fuerte en básicamente tres grandes plataformas. Hoy en día estamos anunciando StoreServe, StoreServe está basada en nuestra plataforma TRIPAR, y este TRIPAR tiene estos componentes que comentaba Carlos, son componentes de hardware que ayudan a dar servicio a todas estas demandas actuales, a todas las demandas de flexibilidad, demandas en donde tenemos que hacer más con menos, tenemos que ahorrar energía, tenemos que hacer que haya más información, más terabytes de información por metro cuadrado de sensor de cómputo, a estas demandas responde StoreServe basada en TRIPAR. Tenemos StoreWands, StoreWands es almacenamiento NIRLINE, almacenamiento de backup, y esto son librerías virtuales o sistemas de respaldo al disco, y esto tiene que ver con todo lo que no necesariamente tiene que estar en línea, pero hoy día ya tiene que estar un poquito más cerca, porque resulta ser que los backups cada día son más demandados en términos de velocidad, necesito la información que esté más cerca, y es por eso que este tipo de necesidades nos han acercado a los temas de StoreWands. Otra situación importante con StoreWands es la capacidad que tiene para hacer copias remotas, por ejemplo de subcursales, de empresas subcursales, tienes StoreWands pequeños y puedes replicar en StoreWands central, todo con la misma licencia de aplicación. Entonces son ideas muy interesantes. Y la tercera es StoreBear, como su nombre lo indica, es un sistema de almacenamiento muy muy modular, en donde cada que tu agregas componentes, no solo agregas capacidad, sino también agregas performance. De manera tal que conforme tu vas agregando capacidad, el performance se va manteniendo, y esto es muy muy útil para todo lo que son ambientes virtuales, ambientes en donde tenemos arriba, digamos, Blade Systems, o servidores Play, y tenemos a hipervisores. Todos conocemos las marcas que hay en el mercado. Entonces, para ese tipo de soluciones, está StoreBear. Básicamente esas tres soluciones, y tal como lo comenta Carlos, todas basadas en componentes comunes, ahí están los procesadores Intel Xeon presentes en todo este tipo de soluciones, y nuestros servidores por lo haya, también forman parte del procesamiento de algunas de estas soluciones. De manera tal que es muy muy homogénea toda la infraestructura, y todos los componentes también de administración, de software, de copias de software de administración, que tienen que ver con la administración. Gracias. Gracias.